¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sister Fun Ahora vamos a anunciar los ganadores del sorteo De los bingos Bueno, lo siento si no lo subimos el día porque... No, es del chavo que está ya dormido Es de la cámara porque no servía Pero por fin sirvió y ya lo podemos hacer Y los dos primeros que agarramos a este vaso Bueno, va a ser tres que vamos a sacar Están en este vaso Pero los dos primeros no van a hacer un ganador ¿Por qué? Solo pasaron los que se suscribieron Y los que se comentaron que sí querían Y los pusimos aquí adentro Los honestos Y vamos a poner tres El tercero va a ser el ganador Los dos que vamos a sacar No se ha terminado todavía Les vamos a decir lo último Entonces aquí vamos ¿Quién saca primero? Tú vas primero Ok, vamos a hacerlo ¿Qué va a hacer? Que va a ser ojalá Justi nos vemos que no sea ustedes Ustedes también Y... Podría asegurar que no está pegando ¿Ese es uno? ¿Sí es uno? Sí, sí, yo lo vi ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Cuatro? ¿O qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cada cuatro bocajes No sé Pero lo siento La persona que es Y lo siento si lo dijo mal Si lo dijo mal Sí, lo siento Si también lo dije mal Ahora mezcla tú Hazla así Morda Esto también lo siento ¡Ay, yo! Ya, pinta Quisiera que no sea Este me lo bajo Como quisiera que no sea nadie Pero Pondy Pandy cuarenta y cuatro Es Pandy Cuarenta y cuatro Pero ustedes También tienen otra chance Otra chance Listo Esta va a ser la ganadora De este Puzo Pues tu lo ha Aquí vamos Ahora si que sea ustedes Aquí va a ser El ganador El ganador Va a ganar Va a ganar Muda abajo Que sea suerte Y es 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 No rompí Pero todavía se rompí Pero todavía se rompí ¡Carencita Vallejo ganó! ¡Carencita Vallejo ganó! Buena suerte. Mira, ve a... ¡Carencita Vallejo! Ve a nuestro canal de Facebook, no es canal, pero nuestro canal de Facebook, nuestra página y ve a... Mándanos un mensaje privado, que sea inbox y ten cuidado que no lo vayas a poner en público. Solo pon tu dirección y toda tu información para que llegue en el correo. ¡Sí! Y casi no me olvidé, tengo que decir la suerte, la suerte que tienen estas dos. Si, si Carencita Vallejo no se presenta o no nos informa todo eso en una semana, una de estas dos va a tener la chance de tener uno. Y si en una semana ella no puede agarrarlo o no lo ve en una semana, nos vamos a poner solo las dos en un botecito y vamos a sacar a una y esa va a ser la ganadora. Y si tampoco ella en una semana lo ve, la otra será la ganadora. Y si no, agarramos a ti. Y si no, así voy yendo hasta la última. Y si mi uno, pues a otra vez. Le damos una semana. Entonces, Pandi44 y KG, no, no, no se preocupen que si ella no se presenta en una semana, una de ustedes tendrá la chance de ganárselo. Entonces están más suertudas que los que se quedaron ahí adentro en el botecito, ¿ok? Entonces, no piensen que son las malas. Bueno, ganó, ¿cómo se llama? Ganó Carencita Vallejo y buena suerte. Y ve, mándanos eso en una semana. O si no, va a ser una de esas dos. Ok, bueno. Ok, bye. Gracias por visitar este video que fue muy rápido, que se lo fue los ganadores. Pero sí, adiós. Oh, y recuerden que les doy un brazo muy grande de oso. Y ocho de color. Aunque no es un video de como, de cosas de verdad, pero. Yo siempre recuerdo el brazo. Bye. Sí, pero. Satya, ganadora. En una semana. No, en una semana tal vez no sea ganadora, no sé. Adiós. Bye, bye. Bye. Bye.